Estas jornadas dependen del proyecto de la Dirección de Articulación Territorial perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Mesa de Gestión Local de Bellavista ha ganado tres proyectos. Dos de ellos están siendo hoy implementados acá en este predio. Uno que es el de envellecimiento de espacios verdes y comunes y el otro proyecto es una jornada socio-recreativa y cultural donde hacemos junto con la Dirección de Cultura Arte Niño nosotros le proporcionamos todos los materiales para que el personal idóneo venga a trabajar hoy con los niños. Así es que es más o menos y también tenemos la visita hoy del grupo de los SCAU el grupo Manuel García Fernández de acá de Bellavista que están compartiendo con hoy esta jornada. Motivamos a todos los vecinos. Lo que va a ser Mesa de Gestión es ir con todos los recursos materiales y humanos que hoy nos están colaborando a los diferentes barrios. También Deporte, la Dirección de Deporte está colaborando hoy en esta actividad y va a seguir colaborando en las próximas actividades. El último proyecto que nosotros hemos presentado tiene que ver con Cine Debate ir con el cine al barrio. Hemos adquirido a través de Mesa de Gestión un proyector y una pantalla de casi 3 metros para hacer Cine Debate por los barrios con contenidos en valores contenidos para fortalecer los vínculos sociales y familiares y trabajar mucho lo que es la tolerancia, la resiliencia y la autoestima en los niños. Bueno, en primera instancia era la recuperación del espacio verde que este lugar estaba bastante descuidado. Se ha logrado limpiar, se han construido los merenderos y bueno, la idea es que este espacio se ha utilizado fundamentalmente para actividades de los chicos. Es recuperar el espacio y también recuperar o armar una nueva forma de tener contenido a los niños, a los niños, a los adolescentes que tengan estos espacios en común para poder estar acá y hacer cosas sanas, digamos, más allá de lo que pueda pasar ahora en nuestra comunidad sabemos que hay problemas de alcoholismo, de adicciones siempre se está quejando la gente de que no hay lugar, no hay contención bueno, cultura junto a la Mesa de Gestión, a Dirección de Adicciones estamos trabajando a través de la Mesa de Gestión local para que cambiar un poco eso y colaborar para que esto cambie. Desde la Dirección de Cultura estamos colaborando con la gente con los chicos de Mesa de Gestión y bueno, es un orgullo para nosotros también poder ser parte de este proyecto tan importante para la comunidad y queremos invitar a toda la comunidad de Bellavista para que puedan acercarse nosotros vamos a ir barrio por barrio haciendo este tipo de actividades recreativas jornadas para que se acerque toda la familia no solo los niños, sino también las madres bueno, las abuelas, las tías todos los que quieran acercarse a compartir con nosotros esta jornada de integración social así que los invitamos a todos a participar cada vez que Mesa de Gestión esté presente en tu barrio estamos pintando dibujos que nos dio la señora allá porque estábamos aburridos y bueno, han visto que podíamos pintar y hemos pedido dibujos para pasar el rato ¿Les gusta que se hagan este tipo de jornadas? que se hagan más seguido sí, sí, nos gusta mucho porque así salimos de la rutina de tanto estar en la plaza nos sacan a algún lado y nos dan charlas o nos llevan a algún lado para pintar para arreglar las cosas ahí ¿Y están de paso entre amigos? sí, estamos de paso entre amigos como todos los sábados